No pirateo, cuidado, espérate, que te pirateo, sea uno de los nuestros, ayúdanos con la gente, los pirateamos a todos, pirateadlos, para que sean vivos, no! No! Ayuda, Jeffy, Neil, Jeffy, ayuda, gracias, amigo, gracias, no, corre, no, un robot ha fallecido, no me lleves tan cojo, que me lleves muy cojo, ay, que cojo estoy, necesito ayuda, estoy muy cojo, no, me estoy muriendo, gracias, tiene algo de curación, eh? Da igual, vamos, mira, ahí hay un mini, me lo voy a tomar, me tomo el mini, que vaya, que después las cosas se pongan muy malas, eh? Cosas, antes de que las cosas se pongan muy malitas... No, cae un tío, oh, eh, me mató, tío, corre, coge eso, revéme, te cerro, tío, corre, pero corre, tapa, tapa, corre, que alguien tape, que alguien tape, que alguien me reviva y me tape, no, 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 no me mates, no me mates, ¿Qué ahora me mates? Parad de rematarme, esto es los superpoderes, parad de rematarme, parad de rematarme, parad de rematarme, parad de rematarme, coge mi maldita tarjeta, No haces nada más que hacer cosas de inútiles Haces nada más que eso Y mi tarjeta Pero pillad mi tarjeta, ¿no? Por lo menos Pillad mi malita tarjeta Por lo menos Pillad mi malita tarjeta Y pillad mi loot Que tenía buen loot He ido a revivirme Eso está bien Tío, ya me han de revivir dos veces Procésame, por favor Yo soy el más pro Pero es claro Si estoy abrido y no me tapáis Hombre, eso es otra cosa ya A ver, ¿me dejáis algo? Mira, unos minis, por lo menos No me das ni minis, ya sería Me tomo los minis Algo siempre es algo Eh, este fusil es mío Bueno, yo recuerdo que he picado los enchufes Así que... No Yo pillo esas minis Pero después No sé qué puedo pillar menos Es que sí, Clara Roteado a todos No me habéis dejado nada para mí ¿Cosa es otra? Me voy a rotear yo solo Y si he encontrado algo muy tocho Yo no lo voy a dejar ¿Por qué vas a tomar y dejar? Vale Me las doy Un cofre para mí Ni no les dejo a nadie Esto Yo no me he dejado eso Yo no Esto Para todos Porque esto sí Aquí encima Algo sí que me he dejado Pero No, no Estoy muy satisfecho Tengo salpicones No puedo herirme de nada Corre Corre Ya está ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, loco! Llegamos A ver, loco Ya ha llegado ¿Hay gente? Sí, hay gente ¿Qué bueno, loco, 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 lo ¿Mañana? ¿Qué hora de la mañana ir? ¿Una hora de la mañana ir? ¿De blanco? ¿De blanco? ¿De blanco? ¿De blanco? ¿Es el...? ¡Vamos! ¡Vamos a la aventura! ¡Vamos! 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 ¡Aterrizo! ¡Eh! 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 Vamos, muerto Somos los mejores Ahí hay un drone que si se abre hay gente Es porque hay gente He dicho algo de sofá Se pone ahora a quitar las paredes ¡Vamos! Aquí queda algo Si ya se lo dijo a mi madre Te levantaron por el suelo Y te levantaron por el suelo Y te levantaron por el suelo Ahí está ¡No hay gente que se va a tomar el meta! ¡Vamos! ¡Gracias! a ver ee 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 no vale spamear ee ee e me ¡Cabrones! ¡Tení está aquí! ¡Revivirme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Revivirme! ¡Pidad mi tarjeta! ¡Pidad! ¡Pidad mi tarjeta! Espero que perdáis el juego Espero que perdáis, cabrones Seis unos cabrones ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Jo! ¡Qué malo eres! ¡Ya me pido a ti! Es que... No puede ser más...